No ha puesto en la cabeza la intensidad, los entrenamientos, entrenar día a día para llegar bien al partido. Sin duda. Ante Curicó hicimos un partido, creo yo, más que correcto, por desconcentraciones, por detalles nos marcan. Y ahora acá en este partido hicimos el gol, tratamos de defender el gol como se pudiera, lo importante era ganar de sumar de a tres y nos quedamos con la victoria. Sí, sí, de esfuerzo, pero nada, uno siempre trata de dejar todo en la cancha por la institución, por esto, más que nada, yo en este caso. Pero nada, que seguir trabajando para lograr el objetivo final. Usted lo dijo, justamente fue un esfuerzo grande, que tuvieron que desarrollar, sobre todo a ratos que llovía bastante fuerte. Sí, pero no solo yo, sino todo el equipo hizo un esfuerzo grandísimo para conseguir este triunfo y quedarnos con los tres puntos que son más que fundamentales para, en lo anímico sobre todo. Pedro, y de poco ganándose además la confianza, ganando minutos con el técnico de Tortavia también de cara a lo que va a hacer en la final. Sí, obvio, yo siempre quiero jugar, siempre quiero estar, gracias a Dios se me están dando las cosas, el profe me está dando la confianza y responderle cada partido, cada entrenamiento por la confianza que me da. Gracias.